Tienes que hacerte de nombre fuera de México para que en México te den a respetar. ¿Qué tan cierto es eso? Pues mira, es muy cierto, tristemente muy cierto. Y esto pues obviamente que nadie es profeta en su tierra. Desde ahí vamos empezando. O sea, obviamente que aquí en tu casa... Danilito. Sí, o la gente que conoce. Ah, tiene un canelito en YouTube. Ah, muchachito. Ah, ya lo conozco cuando era niño. Pero ya cuando te ven en un escenario o ya te ven, que ya apareces en diarios internacionales o ya apareces en prensa internacional. Pues no es el niñito que yo conocí. O sea, no es lo mismo que te vean aquí tus principios o que ya cuando te ven, ya con toda una carrera, ya con una trayectoria, ya con un nombre. Con un currículum. Con un currículum, con un nombre. Y ya cuando ellos ven tu trabajo, cuando ya te ven arriba en el escenario y ves la profesionalidad que tienes y ves que ya tienen... Ya eres diferente de lo que ellos vieron. Entonces, hasta entonces ya tienes una credibilidad. Pero no dejas de ser ese niño y tú aún así todavía... O sea, usted diría que tienes que salir a fuerzas para ganarte eso. O aquí se puede lograr. Un fiente que no va por ahí. No va por ahí. Tienes que salir a hacer experiencia. Tienes que salir a ver cómo trabaja el mundo. ¿Quieres dedicarte a esto? Esta es una actividad internacional que se hace en todo el mundo, todos lados. En otros más intensos, en otros mejor, en otros peor. Eso depende de lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, si tú quieres cantar ópera, pues tienes que irte a un teatro de ópera. Teatros de ópera en México, pues fuera de Bellas Artes. Impulsamos mucho aquí en Sinaloa cuando yo fui director de la Casa de Ópera. Sí llegamos a producir bastante. Sí hubo mucho impulso, mucho interés, todo. Y sí, en cierta manera, logramos sacar estrellas de la ópera internacionales. Y una de ellas es Sinaloense, que estuvo aquí precisamente. ¿Mario es una de ellas? No, se llama Carlos Osuna. Ok. Se llama José Manuel Chu. Qué saludo, si quieren venir. Sí, sí, José Manuel Chu, aunque no fue parte del taller, pero fue de esa generación también. Armando Piña también hizo su debut acá con nosotros. Varios cantantes de los que han grabado con banda, que se han hecho estos cantantes mazatelecos, que es Carlos Osuna, José Manuel Chu y Armando Piña, que hicieron esta grabación de O Sole Mío con banda. No lo he escuchado, lo he escuchado. Se hizo muy famosa. Se hizo, fue todo un éxito. Fue todo un éxito que cantaron a O Sole Mío al estilo sinaloense, con banda sinaloense. ¿Y eso fue propuesta de ellos? Fue propuesta de ellos, precisamente. Pero a lo que me refiero, que ellos son de esta camada, pues de esta generación. Sí. Y volviendo al tema, ellos tuvieron que salir, por ejemplo, Carlos Osuna. Así como Cecilia, me dijo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues para empezar tienes que ir a audicionar a casas de ópera. Y obviamente no audicionar, sino para que te conozcan. Porque obviamente tú no llevas experiencia. Obviamente tú no llevas experiencia de trabajo de ópera, ni de escenario. Pero tienes lo más valioso, que es la voz. Cosa que muchos pueden llevar a todas las colas del mundo, pero no tienen ese don. Sí, sí. De hecho, también hay una crítica que quería hacer de que mucha gente que conozco, bueno, ahorita que hicimos Queen, me tocó conocer a mucha gente que es muy buena en el solfeo, en la técnica, pero el instinto no lo tienen tan desarrollado. Sí, y esto también igual nos da para otro tema, otra charla, que también se resume que la técnica ni la tecnología es el fin. Y eso es un consejo para los jóvenes, ¿no? O sea, no porque tengas los mejores aparatos ni porque tengas los mejores estudios, vas a ser bueno. El carisma y el talento es algo natural. O sea, algo que tienes o no tienes. O simplemente no lo has descubierto. O no lo tienes tan desarrollado, ¿no? O no lo tienes tan desarrollado. O tienes otros talentos y tú estás aferrado a algo que no se te da. Hacer violín, ¿no? Hace cuentas. Hay alguien que también igual quiere ser violinista, quiere ser violinista, quiere ser violín, pero no se le da. No se le da. Más en cambio hace unos estuches buenísimos. O puede arreglar el violín, o puede fabricar un violín y se le da la fabricación de un violín buenísimo. Y sin querer, ¿no? Y sin querer y no tiene esa falsedad. Pero él quiere ser violinista. Sí, o sea, tú eres laudero. Sí, sí, sí. Entonces, oh, pero es que a mí me encanta la música. Sí. O sea, pero que te guste no quiere decir que tú le gustes a ella. Sí, que a la gente le guste que a ti te guste. Exactamente. La mujer, pues mira, la música es como una mujer muy caprichosa que igual tú puedes decir que tú te gustas mucho, pero si tú no le gustas a ella, pues no tienes nada que hacer aquí. Entonces, eso sí es un consejo, obviamente. Conócete a ti mismo. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué quieres? Y como volviendo al tema otra vez, que ya son muchas desviaciones, sí se le dijo a Cecilia que tiene que salir, sobre todo hacer experiencia. ¿Por qué se le dijo? Porque tiene talento. ¿Tiene con qué? O sea, no podemos sacar a alguien que sabemos que en la primera audición lo van a destrozar y lo van a dar a su casa. Sí, va a quedar ahí defraudado el resto de su vida, ¿no? Entonces, no, no. O sea, tú tienes, obviamente va a ser difícil, porque sí le va a pasar. Sí, sí. No, eso es inherente. A todos nos pasa que llegamos a ciertos lugares y ni nos pelan. No, no, no sé qué sé. Sí, eso es lo complicado del liderazgo, ¿no? Sí, así es al rechazo. El cuestionarte a ti mismo de que, oye, pues a lo mejor no soy tan bueno y pues que vaya progresando con el tiempo es decir, oye, pues vamos a darle. Y pueden pasar años que tú estás audicionando, que tú estás... Y nada, y nada, y nada, y nada. Y de repente, pues... Algo cae. Algo cae y órale. Y vas así. Entonces, sí, debes salir a hacer experiencia, sobre todo en los ruedos grandes, pues. Vamos a hacer experiencia. ¡Ay!